Siempre es un gusto charlar con amigos, y sobre todo si esos amigos están en la historia de este país. Es el caso de don Antonio Tenorio Adame, tehuacanero por Tehuacán, Puebla, un estudiante rebelde, inquieto. Tuvo que pisar, como muchos otros jóvenes, los separos policíacos de entonces. Ahí coincidió con otros amigos. Recuerdo el caso de Rodolfo Echeverría, el Chicali. Antonio estudió Economía en la UNAM y fue alumno de grandes maestros. Uno de ellos, don Jesús Silva Gerso, el Grande. Antonio se dedicó un tiempo a la docencia. Estuvo en Culiacán, en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Después regresó a la Ciudad de México y siguió dando clases, actualmente en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Antonio se dedicó a la política, sobre todo a su papel de legislador. Tres veces ha sido legislador. 50 legislatura, 53 y 56. Después de estar en un partido, brincó a donde estaba su origen, en la izquierda. En aquel tiempo, Antonio creó la revista de estudios parlamentarios del Congreso. Durante muchos años, muchísimos, su columna Observador Parlamentario se leyó en la Organización Editorial Mexicana, la Cadena de Soles. Antonio un tiempo fue servidor público. Destaca su participación como director del Centro de Estudios Históricos del Agrarismo en México. Es de los pocos que conocen a fondo el tema. Fundó también la Academia Mexicana de Historia y Crónica Parlamentaria, acompañado por otros distinguidos constitucionalistas, como es el caso de José Barragán, de Jalisco. Antonio ha sido impulsor de varias organizaciones sociales. Menciono solo algunos. El Comité Mexicano por la Paz. Fue fundador también de la Asociación de Periodistas Democráticos, junto con Don Renato Ledoux. Sabia virtud. Con David Alfaro, Siqueiros y Filomeno Mata, formó Antonio Tenorio, el primer comité de defensa de presos políticos. Eso fue en 1960, hace algunos ayeres. En 1961, muy joven, participó en el Movimiento de Liberación Nacional, junto con el general Lázaro Cárdenas del Río, quien lo unió una gran amistad, junto con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Entre su labor editorial de Antonio, destaca Juventud y Violencia, publicado en el Fondo de Cultura, Retos y Desafíos de la Soberanía, y sobre todo es un investigador de la obra del filósofo y poeta tlaxcalteca José Miguel Guridi y Alcocer. Ha publicado una obra. Antonio también es integrante del ilustre y benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. La preside en Tehuacán. Un gusto siempre charlar con Toño. Debo decir que empezamos esta plática en Tehuacán y la terminamos en mi casa. Comparto algunas de las cosas que charlamos. Obviamente, se quedaron muchos temas pendientes. Vamos a darle.